Como estuvo previsto la microred Simón Bolívar y Metropolitano de la capital de la región este fin de semana, se inició con el primer barrido comunitario a fin de inmunizar contra la polio y sarampión a niños menores de 5 años, adultos mayores influenza, neumococo, todas las vacunas del esquema regular y COVID-19. ¡Gracias por ver el video! Para ello varias brigadas se desplazaron desde muy temprano con el objetivo de llegar al mayor número de hogares y poder inmunizar a este grupo de ciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!